Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquer, es TheGamer1665 y traemos para ustedes este nuevo juego, Raid Shadow Legends espero les agrade, pinta muy bien no lo he visto totalmente, solamente a grandes rasgos entonces, vi ciertos detallitos, se mira espectacular no se ve bien pinta espectacular muy bien, todavía no sé, creo que voy a trazar esta de aquí no sé, creo que te gusta no por mucho tiempo bien, tirado, ¿dónde aprendiste eso? las libras de cinturidad el Arbitrador no puede entrar muy bien bueno, tenía ganas de jugar algo así no lo había nunca lo había jugado no lo había jugado no tenemos tiempo para esto muy bien, tomálos por la luz, estoy feliz de que estás en nuestra lado no te feet en toda la fuerza tu raiva no te feet limpio en todo por el otro se va a caer i think i like this dragon well that could have gone better any ideas we attack together on three for tellaria for the arbiter i thought these champions may have been the ones muy bien dice elige tu primer campeón no los conozco a ninguno vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien vamos a ver bueno parece que se van a ir abriendo misiones y si has elegido a tu primer campeón pero un campeón no es un ejército usa el fragmento misteriosa para invocar otro campeón en el portal que me has invocado un campeón tipo vamos a ir al mapa de campaña y prepara a tus campeones y prepara tu primer combate invocar tengo creo que si me alcanza ahí me han dado unas monedas pichar ok la paz entre el reino el reino kairok y el reino arabia había durado once generaciones antes de ser hecha pedazos por la brutal campaña de expansión del rey taiba hacia las tierras naturales que separaban ambos reinos año año antaño venerado como un pilar de justicia el rey taiba subió los impuestos para financiar su guerra contra su antiguo aliado trayendo desolación y ruina a su pueblo han perdido el rey y la razón siguiendo las órdenes de la mediadora la comitiva perdió para persuadirle de que renunciase a sus obtenidas políticas sin sentido aunque para ello tuviesen que asaltar las puertas del castillo kairok kairok no caerá fácilmente a alguien aquí es donde selecciona tu grupo y analiza los campeones enemigos antes de cada batalla cada campeón tiene habilidades únicas y una afinidad que le hace débil o fuerte contra otra afinidad ahora sólo tienes dos campeones vamos a elegir a tu grupo vamos a empezar muy bien aquí es donde empieza lo bueno en segundo la batalla las arrojas sobre cada cabeza de los enemigos muestran muestran la afinidad de la afinidad muestran la afinidad muestran la afinidad muestran la afinidad muestran la fuerza más efectiva muestran la fuerza más alta y una gran cantidad de ganas más alta en el alto aunque todavía no se ve muy bien pero bueno .. Bueno, primero victoria, no supe ni como pero Este es el nivel de campañas, de factos Bueno, ya estamos en el primero, creo, aquí Aquí es donde puedes ver a todos los campeones que tienes Solamente tengo dos, Arphos oscuros ¿Qué es raro? Cada campeón puede equiparse con seis artefactos Selecciona Bueno, a ver Ha visto esto, tu artefacto se ha fortalecido a este campeón Ya que a lo mejor puedes equipar artefactos Se proporciona bonos, artefactos para efectos especiales Muy bien, segunda Segunda contienda Muy bien Bueno, yo no me le pongo aquí este Muy bien Muy bien Qué interesante Y aquí están tus recompensas de la batalla Con este artefacto, tendrás suficiente para equipar un completo Ok Este es, a este Vamos a la chica Tengo Bueno, creo que todavía no puedo Así ¿También se puede mover? ¿También se puede mover? Exitoso Recompensas de jugador nuevo Recompensas de jugador nuevo Bueno, vamos a la chica No 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 Misión completada Bueno, debes tener cuidado Aquí tenemos el primero Normal, le vamos a poner normal Ok Bueno, aquí parece que Bueno, si ustedes se pueden dar cuenta Dice que ¿Dónde está? Bueno, parece que ya cumplió un poco Aquí vamos a usar el pincel Y aquí dice que En 6 minutos Se vuelve Vuelve a tener tiempo para Para otra contienda Entonces hasta ahí la vamos a dejar Y vamos a esperar Que pasa después Espero les agrade mis amigos Desde este juego No sé Me pareció interesante No lo conozco todavía Es la primera vez que juego Un juego así De ese De ese tipo Empieza a subir algo más Diferente Desbloquear con 500 Bueno, no lo vamos a meter Dinero real No lo conozco Realmente no sé si vaya A ser de su agrado Invocar con 500 Bueno, entonces Nos vemos en el próximo episodio Cinco minutos Dice No soy muy dado a este tipo de juego Pero No sé Me pareció interesante Vamos a ver Qué se puede hacer Hasta la vista mis amigos Chau chau A ver Vamos a salir del juego Muy bien